hola chicos sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal como de costumbre traiendo los códigos y más códigos todavía estamos aquí en códigos programados porque está épicamente interesante son mucho mejores ya que son más en vivo y son un poquito más fresco así que vámonos con esta épica información que te vengo a traer acá vámonos recuerden que vámonos por la meta dfg4 ok ese es el primer código que le vengo a canjear mientras que ustedes lo van viendo ahí yo voy buscando el que le sigue si estamos grabando ok vamos a ver si funciona o no funciona ok tengan eso muy presente que posiblemente a ustedes si le vaya a funcionar y a mí no así que no lo descarte porque está el problema que hacen muchos que como ven que a mí el código no me funciona lo descartan totalmente entonces tengan eso muy muy presente antes de decir no entonces venga chip acá y mientras que se van viendo esto acá yo voy buscándoles el que le sigue que está por acá se vea algo rarísimo ok nada sigamos continuemos porque se viene esto jk 6 ok ok de momento ok ya ya es que en mi sitio de grabaciones aquí se van a meter 88 ww mayúscula recuerden colocar todo en mayúscula nada tiene que estar en minúscula aquí mientras que van viendo ese código yo le voy buscando al que le sigue pelones porque es aquí nunca termina esto venga chip acá es que está como complicado de encontrar aunque ya aquí está sigamos recuerden que ahorita para el 24 de diciembre sí señores para el 24 vamos a tener varios sorteos o bueno uno solo en ese día pero que se están sorteando se preguntarán pues ya ya deben de saber si eres que hay perdón aquí va un 9 no un 9 9 que se preguntarán cuál es el sorteo cómo funcionaba esto facilita chicos vamos a sortear un pase élite un personaje y mil diamantes entonces vámonos aquí es que no me quiere pasar la letra no sé por qué r es una t es una t lo que va ahí no quiere pasar o si pasa pero no se ve ya vengo pero es ok ya encontré aquí más venga chip acá es r y 1 9 b n n l y k k d d en un código rarísimo way rarísimo rarísimo que en verdad no sé si le funcione ok continuamos acá 7 8 e g ok pero es que se me quita la mayoría de la y me da como una felicidad p p m b b u 4 5 z q ok mientras que van viendo ahí pues yo voy buscando el que le sigue pelones vamos a cambiarlo ok de momento ok aquí sigamos aquí que aquí encontré varios más recuerden chicos que este canal no es única o exclusivamente de códigos así que pueden pasar por el canal y ver toda la variedad de información que está ahí disponible para todos ustedes así que es algo que quiero que tengan muy muy en cuenta antes de seguir de largo y no ver en el canal sea de aquí se suben códigos también se sube información de garena fifa y sobre los eventos todo lo relacionado con la agenda semanal de yo la subo siempre todos diariamente a las 10 y 10 de la noche hora colombia entonces para que tengan eso muy presente cual pues para que no la descarten diga no pues no 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 me gustó el canal no me gustó la información pues o si los códigos si quieres saber cualquier tipo de cosa pues ahí está en serio entonces es meramente informativo este épico canal con mucha variedad con muchas novedades y si me ven que estoy viendo mucho aquí el tiempo pues es porque yo tengo para todo un tiempo aquí para no pasarme si me entienden entonces aquí no hay que pasarse de ese épico tiempo porque eso quita visualizaciones ya que son códigos entonces todo tiene su truco en serio todo tiene su truco entonces estén ahí atentos recuerden que también hay códigos en las horas de la tarde entonces si no te funcionaron de la mañana pues pues pásate por la tarde ahí vas a tratar de encontrar más códigos ahí vas a tratar de informarte un poquito más entonces creo que ese fue el último código recuerden suscribirse activar la campana poner sus notificaciones dejar su like comentar y compartir si te funcionaron así que nos estaremos viendo hasta la próxima bye bye chicos